Yeah, 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 yeah. Con este almero emito lo que será suficiente, para que se vayas a mi mente, me he forzado si los consecuentes, ya nunca suficiente, siempre tendré algo que tenga resultado, motivación que sale por mi poro, Hombre afuera, oro musical, de lo que te entrego en el acero es que no te derriba la tormenta de tristeza Alcanso pato como cine con certeza, aprendí a funcionar, esta no es mi autóctima, cuando atreta es impureza Púchala, lleva las almas allá, por ese con la excelencia, veala, bota la presa desde la serviduría de entregar Mucho, mucho más, hasta que observa, que esto es mi testamento, es lo que yo siento Palabras, ventas de la cosa, sentimiento, presiento, destruir tu vida, veras medidas aboyadas He besado, jere, jere, que te vayas castigada y acrada en este empecificio Desde hace tiempo es el rap, el bichichón, lamentablemente amaste, este es mi oficio Si es el sol, desvelizo de tiempo, anticipo como de nieve, derretidos a Antico el por doble H, es un prototipo de amigos, pero su pata pierdo Hombre esto, me arrepentí neto, alcanza el método de nivel Anticipamiento del asunto, aquí no me involucro, no hay lucro Desde el puro croaco, ahorrar la meta, yo me enfoco en el foco de supermemacia A mi, a, a y a, 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 a... Lo que yo puedo dar, siempre josejo, nunca callar Pero el entorno seco fuerte, final con la maldita Te guía baja, dejar todo de cien Si sales te queda aquí, el bestie den un feliz Siento una triste, ellas ha zacicardí, si se resulta una numerosa Final, sabes lo mal, que vamos a estar como se vea Es algo de mesial que termine con todo mi modo con la calle de fumar Camino y termino alejándolo fatal de la igual Si te lo he visto tanta tontería, la crítica grita Todo un poco de lo que era malo, fuera mi respiro ya nadie me paró Está claro que ese sea lo caro para el amaro Que ese cielo se le paro caro como el amaro Se amarro sería tu boca, jaro en este daño Se amarro el mío si cayó pero pa' que cachima el fusilo Es el caño del armario, desato el topaco, trataco, petaco, macaco Reventando al baraco, la alegría matará pa' los arcoados Empezo lo que son pensamientos, las vidas son los propios sentimientos Aunque de ver a buena obra, nada nos sobra En este delante de mi maniobra, solo dormir y soñar Es lo que podemos dar, vivir la vida y cantar Yo puedo dedicar este tema, al que espera Que puja su mente y canta prueba Es lo que podemos dar, vivir la vida y cantar Caminar y empeñarme, es sobrepasarme Darme cuenta que no debo callarme ¿Dónde me encuentre? Darme más de mi cualidad llamada real Escuchera con mucha atención Y cantar por amor y solución De todos los problemas que he tenido Cercazo perdido por Vallecuero, 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 Vallecuero Conocido como dormido, dormido, cerido Por la disco del corazón, dormido, soñando por pasión Miro todo de una forma, respira, mira, mi vida sin ninguna norma Mi plataforma reforma, lo que se escucha Va a ir conmigo y soco en la lucha Me cantan con pichas, tengo y cara con capucha De reojo, miran el brilloso que parece cucha Dale, pongo, en estos promocos Para hacer más lo que tomarlo como un dongo Hey, si suben el volumen Cuando miran de lejos, ellos no lo asumen Voy, voy, por todo, donde queda que yo voy El mismo soco que tampoco es gracia y es el sol Ay, lo que podemos dar Vivir la vida y cantar, al final y despeñarme El sobrepasarme, darme cuenta que no debo callarme No me necesito, daré más de la igualdad llamada a Ra Escúchela con mucha atención Y cante por amor y soluciones Yeah My food Representando lo que se llama Rapa De la ciencia, de la ciencia, de Raja En mi breza no nos ocultamos, vela